El personal del INADI resiste. En los últimos días, el gobierno anunció su cierre definitivo, tras lo que había sido la desafectación de 75 trabajadores a fines de diciembre. Lo que hemos resuelto hoy en la provincia de Santa Fe, es estar acá en el INADI, conocida la noticia la semana pasada, o los anuncios de que se pretendía cerrar este organismo, por eso decidimos focalizar la jornada de lucha acá en el sector. El anuncio es que se cierra. ¿Se puede hacer? No, no se puede hacer porque tiene que ser por ley. Nosotros estábamos dentro de la ley Omnibus y fuimos pasando de artículo, pero siempre estuvimos dentro de la ley Omnibus, y como no pudieron prosperar, salió con el anuncio a decir que nos iba a cerrar. Pero por ley nos tiene que cerrar. ¿Consideran que es importante que el INADI continúe funcionando como entidad? Es importante porque la sociedad quedaría sin un lugar donde poder realizar denuncias por discriminación, sin campañas de sensibilización, y sin lugar para las minorías que se sientan vulneradas, digamos, si cierran el organismo. Lo que se está queriendo ver es que se traslade todo a Buenos Aires, se centre todo en Buenos Aires y las delegaciones desaparezcan. Eso es lo que se trata de hacer. ¿Es un organismo que puede absorber el personal? ¿Un organismo afín, digamos? Hoy en día no, no existe ningún otro organismo que pueda absorbernos. Se dice que se va a crear una Secretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, que pasaría a cumplir las funciones del INADI. Desde ATE denuncian una virtual parálisis del Estado, con organismos acéfalos, sin presupuesto o presupuestos escasos, y donde existen muchos trabajadores contratados en situación irregular. Lo que está pasando con INADI pasa con todos los organismos. Hoy hay una virtual parálisis de lo que es el Estado Nacional, digamos. Sabido es el desprecio y, digamos, que no le importa al Estado, a este Gobierno Nacional. Por eso no nombra funcionarios, nombra funcionarios y los cambia. No hay una política de políticas públicas justamente en los organismos nacionales. Es lo que estamos viendo hoy. Además, digamos, las medidas que viene tomando el Gobierno Nacional, no sólo anunciar el cierre de determinados organismos, sino que concretamente ha pedido, ha sacado tres medidas que nos afectan directamente a los trabajadores de todos los organismos nacionales. ¿Qué tienen que ver? Primero, la justificación de todas las estructuras orgánicas, que eso es la defensa de los puestos de trabajo. Bueno, la decisión de que trabajemos este año con el presupuesto del año pasado, lo que limita la cuestión salarial. Y además, en el Estado Nacional hay muchos compañeros que están contratados desde hace muchísimos años. Bueno, todos esos cargos que son contratados de hace muchos años están en revisión al 31 de marzo. Entonces, esas tres medidas nos mantienen en alerta, en total incertidumbre y mucha preocupación hay de los trabajadores del Estado porque no sabemos cómo se va a resolver.